Ponerte sexy ahora es fácil y divertido. Con los nuevos Sissy Tone de Reebok puedes tonificar piernas y pompis a donde quiera que vayas, en cualquier momento, corriendo o entrenando. Pon a trabajar tus pompis y piernas, presúmelas y gana un gran viaje acompañada de tus dos mejores amigas. Tus piernas o las de tus amigas te pueden hacer volar a Nueva York y disfrutar de un súper concierto. Posa, tómate una foto y súbela a www.presúmelasconretone.com. Contesta la pregunta, dinos, ¿cómo las presumes con tus Retone? Gana y vive la experiencia Easy Tone de Reebok.